hola a todos soy Adela de cupones para comida les quiero mostrar lo que fui a comprar a la tienda walgreen y también fui a la tienda cvs hice varias transacciones y estas compras las empecé a hacer del día sábado y fui ahora a domingo también porque quería ir a traer otros purex así es que este ya había hecho un vídeo de esto explicándoles del purex pero no había comprado los cepillos porque el walgreen no más este los productos que están en oferta este le funciona para hacer las compras el día sábado y los productos que le imprimen catalina este tiene que hacerlos uno el día domingo porque el sistema no lo han cambiado para lo que los productos de catalina así es que les voy a explicar este aquí tengo 48 productos de purex hice varias transacciones yo entré con cupones manufactureros y y también usando cupones que el walgreen me había dado en la compra de 10 me quitan 2 o en la compra de 25 me quitan 5 y tenía puntos también en mi tarjeta por todo esto lo que ustedes ven ahí yo pagué de mi bolsa 6 dólares con 61 centavos fue lo que yo pagué este no estuvo nada mal cada botecito de purex lo tienen a 479 está marcado 579 pero cuando lo está pagando este cuesta 479 así es que compré 48 son 48 productos de purex los que compré y estos como saben en cbs salen completamente gratis compré los mentos el papel rey no compré 4 y también compré los cepillos de estos rich por esto están dando una catalina de 2 dólares y por esto están dando una catalina de 3 así es que gasté 6 dólares con 61 centavos por todo eso que ustedes ven ahí y traje para atrás una catalina de a 3 y una catalina de 2 dólares el purex está compra 1 y 2 son gratis el papel rey no le está compra 2 por 3 dólares y en la compra de 2 te dan 5 mil en puntos y los chicles mentos como saben cuestan un dólar y con el cupón manufacturero les sale completamente gratis bueno esto es todo lo que yo les estoy mostrando para que vean lo que yo compré este para que ustedes se den una idea de lo que uno puede llevar para su casa con poco dinero usando cupones este los invito que se suscriban en mi página en facebook y me visite en mi página principal cupones para comida puntocom este ahí se subir varias ofertas así es que los invito que me visiten y también traten de aprovechar esta oferta del purex probablemente se va a agotar en las tiendas porque fui a dos tiendas y no tenían así es que tuve que ir a otras dos tiendas más y allí encontré bueno gracias a todas yo soy de la de cupones para comida hasta pronto